El día ya lo veo conectado, lo vamos a recibir a Ricardo Ayscorbe, vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, para charlar sobre la quita en los descuentos a los medicamentos de PAMI. Vamos a poder hacer varias consultas sobre este tema, así que les recomiendo que se sumen, sobre todo si tienen familiares jubilados, pensionados y afiliados, sobre todo a la obra social, es el momento. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por sumarte. Bueno, buenas tardes, muy bien, gracias, muy amable. No, bueno, muchas gracias a vos nuevamente por sumarte y por traer este tema, ¿no? Podemos hablar un poquito y, digamos, contarme el panorama, sobre todo en las farmacias, sobre los medicamentos de PAMI, porque realmente genera mucha incertidumbre. Un día se dice una cosa, al otro se dice otra. Hay gente que ha ido a la farmacia a retirar sus medicamentos como siempre y de pronto no los tienen o tienen que pagar mucho más. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, desde hace mucho tiempo, sobre finales del gobierno de Macri, principios del gobierno de Fernández, el PAMI armó un programa que era un programa de cobertura de una serie de medicamentos al 100%, sobre todo para aquellos jubilados que estaban en las categorías de cobro mínimo o en ese rango, fundamentalmente. Ese precio, ese programa tenía dos condiciones. Una, como le dije, la de la cobertura al 100% y, por otra parte, un precio de venta al afiliado de PAMI que era menor al precio de venta al público. ¿Se entiende este concepto? Sí, perfecto. En este momento, para clarificarlo, ese precio de venta al PAMI es aproximadamente un 30% menor que el precio normal de venta al público o con el precio que le facturamos a cualquier obra social. ¿Sí? Hace un tiempo, ya en el mes de agosto, el PAMI emitió dos comunicados, el comunicado 92 y el comunicado 93, donde dice dos cosas fundamentales. En el primer comunicado había una serie de medicamentos que siguen teniendo el precio este de menor. Sí. ¿Sí? Y que tienen una cobertura que salieron del 100%, pero tienen una cobertura del 50, 60, 70 y 80%. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, emitió un comunicado diciendo de que había una cobertura para una serie de medicamentos que considera eventuales, de uso eventual, donde esos medicamentos fueron a precio de venta al público, normal, menos el 40%. Es decir que hace una cobertura del 40% de ese precio, que es el precio del 100%. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfecto. Hay una lista muy importante de drogas que salieron del 100%, entre ellas, antiácidos, prazoles, medicamentos antialérgicos, sobre todo, todo lo que es la línea de antialérgicos, todo eso sacó, vitamínicos, lo sacó en eso de eventuales, antigripales. Claro, o sea, son cosas que uno muchas veces usa de manera crónica, digo, un antialérgico, un antiácido y demás. En algunos casos sí, y en otros fundamentalmente ellos lo consideran de uso agudo, es decir, de uso eventual, no crónico. Bien. O sea que para repasar el tema del listado de medicamentos, hoy por hoy, Pami, lo mantiene, pero se redujo y se sacaron varios de estos medicamentos que vos comentabas recién. Ahora, quería consultarte también, teniendo en cuenta que es cierto... Sí. Espérate porque últimamente, hace una semana atrás, unos 10 días atrás, Pami saca una nueva resolución que entró a regir a partir del 1 de septiembre, donde hay una serie de medicamentos que también salieron de precio, de la cobertura al 100%, quedaron en precio de venta Pami, pero ahí hay medicamentos muy importantes, sobre todo antibióticos, sobre todo porticoides, y sobre todo algunos productos para tratamiento del dolor. ¿Sí? Entre ellos, algunas drogas muy importantes, como el tramado, la morfina, etcétera, etcétera, que pasaron a una cobertura no del 100% como tenían antes. ¿Sí? Claro, importante. Y Ricardo, mi consulta es, bueno, como comentábamos hace un ratito acá en el programa, que se ha visto y que nos han comentado también de que hay muchos afiliados a Pami, que quizás hay ciertos medicamentos que no están pudiendo comprar, que no están pudiendo consumir, porque ya no tienen la cobertura al 100%. Esto se ve, se nota mucho en el día a día, en las farmacias en general. ¿Se ha visto afectado por esta medida? Digo, una farmacia, ya sea una cadena, una farmacia local, ¿se ven afectados por esta disposición de Pami? Por supuesto. Más que nosotros, los afiliados. Afiliados que... Sí, principalmente. Principalmente el afiliado que no puede acceder al medicamento, porque no tiene la capacidad de pago para hacerlo. Obviamente que eso está pasando. Y bueno, pero ahí te quiero decir una cosa. En aquellos casos donde el paciente pueda justificar que no tiene ese poder adquisitivo Pami, se tiene que acercar a las UGL de Pami para que la UGL le haga una autorización especial a ese paciente. Bien, eso es un dato importantísimo a tener en cuenta y me alegra también, Diego, porque se sabe que, bueno, que van a haber casos en lo económico que realmente no van a poder afrontar ninguno de esos pagos a los medicamentos, así que está bueno por lo menos tener la posibilidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay cosas que no se pueden dejar de brindar. No por nada hay muchas obras sociales que sufren los reclamos y amparos, bien hechos muchas veces, así que está bueno saberlo también. Ricardo, lamentablemente se nos fue el tiempo y tenemos que cerrar, pero te agradezco muchísimo haberte sumado este ratito con nosotros, poder esclarecer un poco también el panorama, hablar de los jubilados, que me parece lo más importante, y bueno, en otro momento seguramente podemos hablar un ratito más largo. Te lo agradezco mucho. No, gracias a ustedes, y bueno, para nosotros, para el farmacéutico, el jubilado es el principal cliente de la farmacia, el principal paciente, y nosotros lo cuidamos de esa manera, ¿no? Me encanta, me encanta saberlo y cerrar de esa manera, así que, de nuevo, muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias a ustedes, muy amables. Adiós, hasta luego. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con Ricardo Aiscorbe, vicepresidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, sobre, como hablábamos recién, la quita de descuentos en PAMI, sobre todo, la falta de cobertura al 100%, como venía siendo, por supuesto, el listado de medicamentos, en los cuales se han sacado varios medicamentos que han afectado a miles de jubilados, de pensionados, afiliados a la obra social, y que, por supuesto, como charlábamos recién, no pueden afrontar el pago de esta medicación, y con lo cual, se ven muchísimo afectados en este tema, lo mismo que pasa para farmacéuticos también, más allá de que, como bien decía Ricardo recién, lo principal y lo más importante en este caso, son los jubilados, que como también, bien, cerraba recién, es lo más importante para ellos también. Pero recuerden, y me parece uno de los datos más importantes a tener en cuenta, ahora que cerramos la nota, que sepan que todas aquellas personas que tienen una determinada situación económica, en la cual se puede justificar, y lo pueden demostrar ante la obra social, es muy importante que no se queden ahí, en su casa, como quejándose de que esto sucedió, y de que no pueden comprar el medicamento. Es importante reconocer ese derecho, obviamente, y sobre todo teniendo en cuenta que es la salud, y es lo más importante, reconocerlo, acercarse a las oficinas de PAMI, como nos comentaba recién Ricardo, y hacer el trámite, demostrar los ingresos, para que PAMI pueda dar autorización y justificar que a esa persona, a esos determinados afiliados, sí se les entregue la medicación gratuita, porque la necesitan, primero que nada, primero y principal, y no pueden afrontar el gasto. Todo eso que esté comprobado, por supuesto que se puede hacer, y recuerden que acá hemos hablado mucho de amparos, en el caso de que no te quieran dar bola con eso, sabes que siempre podés asesorarte, y reclamar a la obra social como corresponde. Eso ha sido todo por hoy, lamentablemente se nos fue muchísimo el tiempo, pero mañana retomamos con todo, la semana recién arranca, los voy a dejar con el resto de la programación, se viene minuto 91, y antes, obviamente que creo que se me fue, no la pude saludar, pero obviamente estuvo Laura Velasco, está Cebaluca, y como siempre todo el equipo de Ciudadano News, así que les agradecemos a ellos, y les agradezco a ustedes, que estuvieron acá hasta el final, que se prenden con nosotros, y que son parte de la comunidad de acceso directo. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y acompañarme, espero que les haya gustado, muy pero muy feliz lunes para todo el mundo, y disfruten lo que queda del día, nosotros nos encontramos de nuevo mañana, acá mismo como siempre a las 4 de la tarde, con acceso directo para más información, novedades y consultas. Les mando un beso grande gente, hasta mañana, chau chau. Hasta las 17, acceso directo en Ciudadano News.